¡Ey! 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 ¡Hola! ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¡En la red carpet! ¿No es terrible? Sí me dijeron justo afuera. ¿El demonio de ojo? Sí, el demonio de ojo, sí. Muy linda. Me viene de rojo. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien, muy contento. Es contra la envidia, dicen. No, sí. ¡Fuega atrás! ¡Chush! ¡Chush! Cuénteme. ¿Qué? Ya empezamos el programa. ¿Qué hora es? Las 8 y 1. Perfecto. La temperatura... ¡Qué frío! ¡12 grados 7! Había viento cuando yo llegué. Era una locura, una locura a la temperatura. Me paré así, el viento me llevaba... Tenemos una invitada. ¡Ah! Una invitada. Impresionante. Yo voy a hacer algo que no se acuerda ni ella. ¡Fu-sh-do! ¿En serio? Está re loca, pero es tratable, es tratable. Y se necesita para presentarle a ella... Una barrida especial. ¡Una barrida! ¡La invitada! ¡Se lo digo después de la barrida! ¡Ya empezó esta hora! ¡Mira Catalana! ¡Mira Catalana! ¡Mira Catalana! ¡Muah! Ya nos saludamos fuera del aire. Sí, nos hemos... Todo, estaba dando explicaciones de cuando fue profesora, de que estuvo en Bellas Artes, todo. ¡Obvio! ¡Impresionante! Se vino con la bufanda roja como carguina. Claro, para hacer composé. Contra la que dieron... ¡Contra la envidia! ¡Claro! ¡Contra la envidia! Total. Y tú que sos de Bellas Artes, del ruro artístico. Sí, sí. También hay temas de colores que atraen la buena energía, que la... En Bellas Artes te hablo, ¿eh? No en la... Bueno, en Bellas Artes se habla mucho de los colores. Sí. Y yo hacía frescos, perdón, no sé si es esa. Entonces, en frescos usaba unas paletas de naranjas, ocres y qué sé yo, y los tiraba con la cuchara contra la pared y se chorreaban. Y mis maestros decían, ¿qué le pasa a Catalano? ¿Qué le pasa a Catalano? O sea, la cuchara habla. No me desperdicien los materiales, le pido por favor. Y un día me dieron una pared de cemento. Y me dijeron, acá tiene que hacer una pared de cemento. Bueno, entonces piqué la pared, hice el dibujo con carbonilla de lo que iba a hacer, preparo los tarros con cemento directo, hago así, ¡taca! ¡Y volvió! ¡Ay no! Toda manchada. ¡Tuf! Y yo dije, ¿esto por qué? Y los profesores atrás. Porque no estaba mojado. Porque no había mojado la pared. ¿Viste? Porque él sabe mucho de la construcción, te sabe mucho. No, yo tengo el madalbañil. Yo no sé cómo se llama, tengo eso que algunos colores no tengo la distinción entre el verde y el gris. No es que soy daltónica, pero hay colores que no distino. No, pero podés ser daltónica de algunos colores. Ah, de algunos colores, soy selectiva. Bueno, como todos los invitados, todos los artistas, todos los artistas, ese ni hablar, ese ni lo veo. Entonces le hacemos acá un recorrido. Y como estábamos hablando de colores y de fresco, fresco la lechuguita que vino verde, Karin. Cuénteme a dónde nos vamos. Muy buena noche, bienvenida, Lidia. Hola, hola. Lidia, medio lechuguita, pero labios rojos contra la envidia, por supuesto. El rojo, rojo, rojo. Rojo, no puede fallar. Vamos a empezar a recorrer la carrera de esta excelentísima actriz como es Lidia Catalano. Yo corro. No, no corre, no corre. Quédate ahí. En el cine, vamos a empezar con algunos fragmentos de No toquen a la nena, de la historia oficial, película ganadora del Oscar. Vamos a ver algo del caso María Soledad, donde interpretabas a la madre de María Soledad. Y también hasta Evita de Alan Parker, chicos. Tengo anécdotas de todo. No te puedo creer. ¿Qué haces, Nacho? ¿Cuándo vas a jugar a la paleta? Él no tiene tiempo para ocuparse de esas estupideces. Tuvo al hijo en el sur durante toda la guerra de las Malvinas. ¿Qué te parece? El único hijo que le quedaba. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a los otros? La mayor se casó, Alicia, y se fue. ¿Cómo? ¿Cómo se casó? Todos los hijos no se iban subversivos. Así los habrán criados. ¿Y vos cómo sabés que eran subversivos? Ay, Luisa, por favor, si se los llevaron por algo habrá sido, ¿no? Estamos cansados de engaños, de mentiras. ¿Qué están buscando? Juzgar la moral de mi hija. En lugar de ocuparse, de castigar a los culpables. Y ellos saben muy bien quiénes son. Mi corazón de madre me dice que los están encubriendo. No, ¿cómo se atreve a hacer eso? Retírese. Retírese antes que la haga sacar por la fuerza. ¿Sabe lo que es? Usted no es nada más que una ramera. Una ramera. Retírese. ¡No! ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¿Y qué anécdotas te acordás de todo? Que dijiste, tengo anécdotas de todo. Bueno, la primera. No, yo le iba a decir lo mismo a la nieta. La primera, ¿cuál fue? Chari, me acuerdo. No toquen a la nena. No toquen a la nena, Busaí, no podía hablar. Claro. Entonces comía. Y Aristarain... ¿Pero por qué no podía hablar? No se sabe. Y Aristarain... Tenía llaguitas en la lengua. No, no, no podía, no debía. Y Aristarain, que era asistente de dirección, le decía, no comas tanto. Entonces el tipo decía, entonces ¿qué hago? Una. La dos. ¿Cuál fue? Después tenemos la historia oficial. La historia oficial. Bueno, la historia oficial, yo para poder hacer ese personaje, le dije a Puenzo, Puenzo, ¿viste ese tarro que hay de todas avellanas cubiertas con chocolate? Bueno, quiero un pote acá. Entonces comía constantemente. Bueno. O sea, vos sos una actriz con menú. El tema, claro, o el compañero, o ellas tienen que estar, la acción física, ¿cuál es? Morfán. Morfán. Y entonces comí tanto que el otro día tenías en un empacho que me moría. Tercera. Tercera. Lo de María Soledad. No, esa fue terrible. Sí, sí, sí. Porque era un caso con actualidad. No, no, era cierto. Todo lo que contamos fue cierto. Y además tenía que ir con un guardaespaldas. Entonces vos, por ejemplo, entrabas a comprar un agua y el tipo te hacía... ¿No te quería mirar? No, era el contrario. Mirá. Entonces el chico me agarraba de los hombros y me sacaba. Es ahí después... Evita de Alan Parker. Alan Parker Evita fue maravilloso porque imagínate que tenía una... camioneta que decía Libia Catalano, donde yo entré y tenía una roba Libia Catalano. Pantufla. Te llevaste todo. Te choreaste todo, me imagino. Entonces dice... No, no, me dice... You can rest. Ah, te voy a vestir. Ah, descansar. Ah, descansar. Al rato siento un... Ti, ti, ti. Dejá de descansar. ¿Quién volvió la peta? Do you want to film? ¿Quiere usted filmar? No, estoy comiendo algodras con chocolate. ¿Dónde está esa bata y toda esa pincha? ¿Dónde está la bata? La bata y las chancletas. ¿Dónde está? ¿Dónde las tenés? Ah, no las tengo porque no me las dejaron llevar. ¡Ay, no! Pero, por Dios, unos pijoteros. Parker. ¿A quién le van a dar la bata que diga Lidia Catalano? ¿Cómo no te vas a llevar la bata? Las que habían traído del Asia por el aire mientras te filmaban. Entonces, cuando corten carro, entonces venía una mujer y con un hisopo te ponía en la nariz y vos decías, ¿qué le pasa a esta? Te limpiaba las fosas nasales para no tenerla. Ah, es maravilloso. Era como un rapé de la época. Pero bueno. Bueno, vamos a ir a un combo que es histórico en nuestra historia fílmica, que es todo lo relacionado con Esperando la Carrosa. Espera, Karim, por favor. Vamos a ir a ver este combo. Vamos a ver las dos películas. Aquella original película Esperando la Carrosa del 85 de Alejandro Doria. No, la otra no. Y están las dos. Están las dos, Catalano. Pero la gente no se da cuenta lo que vos sabés. Está la parte dos de Esperando la Carrosa porque Lidia Catalano formó parte de la familia Musicard y ella era Emilia, mirá. Emilia vive en una casilla y desde que se quedó viuda trabaja como una negra para mantener al vago del hijo. ¡Cacho! Realmente, qué carácter horrible tiene esa mujer. ¡Cacho! Hay gente que trabaja duramente. No deja de sonreír por eso. Pero no es un chiste. Ah, no sería la primera... No sería la primera vez. ¡No te da vergüenza en un día como este! Pero señor... ¡Lo oigo! No, la verdad es que yo no me fijé. Pero si los propios hijos, que son la sangre de su sangre, la carne de su carne, no se dieron cuenta. ¿De qué no nos dimos cuenta? De que se equivocaron de muerta. Ese carácter es el de una intrusa. ¡Hola! ¿Eso te trajo de Miami? Me trajo dos. Este y uno con flores rojas. Y es la pana que no tiene dientes. ¡Qué tal palo tarastilla! ¡Te conozco, mascarita! ¿Qué me vas a conocer vos a mí? ¡Esto es un libro de una sola página! ¡Ah! ¡Eso lo escuchaste en televisión! ¡Chica! ¡Qué brillante que están! ¿Qué haces, tía de Mucama? Acepto mi destino, eso hago. ¿Zafó? ¡Ya está! ¿Zafó la parte dos, zafó dos? Sí, sí. No, ahí, la primera, en Esperando la carroza de Alejandro Doria. De Alejandro Doria. Obvio. Yo estaba lavando en ese... ¿Un fuentón? Sí, fuentón. Entonces vienen dos y me dice... ¿De dónde sos? ¿Por qué? ¿Sos del norte o del sur? ¿De dónde? ¿Qué sé yo? ¿De Italia? No, de la villa. ¿Quién te contrató? Entonces hago... ¡Alejandro! Ah, porque pensaron que eras del barrio. Claro que era del barrio. Entonces vino Alejandro y dice... ¡No, no! Y me hacía así en el pelo. Es muy buena actriz, se maquilló con carbonilla. Se compró ella la ropa. No, es actriz. No es de acá. Porque si no, nos paga a nosotras. ¡No! Bueno, eso fue la anécdota. Para ganar ese papel, fui a entrevistarme con Alejandro Doria. Sí. Entonces, ¿qué me puse? Divina. Divina. Dostada con los pelos. Que era justamente lo contrario de lo que diga. Entonces, cuando me vio me dijo... Lamentablemente no voy a poder darle el papel. ¿Por qué? ¿Puedo pasar al toalé? Le dije... ¿Cómo? Ya está descompuesta, pobre chica. No me digas con qué te maquillaste. Claro, sí. Claro, sí. Me desmaquillé. Se puso carbonilla. Me mojé toda la blusa. Me hice los pelos así. Y le dije, ahora, ahora sí. ¡No! ¡Ay, qué suerte! Claro, porque no se pone lo mejor para ir a un casting. ¿Qué te parece? Claro. No era casting. Era entrevista. Claro, era entrevista, entrevista, entrevista. Después, en la segunda fue tremendo. Porque el pobre chico le exigían al director que hiciera las mismas tomas que Alejandro Doria. Todo el mundo se quejó de los actores, ¿eh? Que la segunda no fue una buena experiencia. Pero por ahí para el público no es tan... Y lo que pasa es que el público quedó con la mítica de la primera. Yo me acuerdo que estaba trabajando. Estaba trabajando con China porque fueron muchos años que tardaron hasta que la filmaron. No la hizo, China. Y no la hizo. Y no terminó la cena. ¿Pero qué fue la que nos dijo no se debería haber hecho? ¿Brandoni fue? ¿Alguno de la original dijo...? Sí, sí. Brandoni se que se quería levantar e irse. Esta no se va seguro. Esta la tenemos acá sentada hasta las 10. No, y después me pusieron otro hijo. Porque Grandinetti se presentó alto y flaco que yo lo me lo... ¿Y qué haces, Grandinetti? Estoy pelado y flaco. No puedo. Facundo Espinosa. Porque él hacía una imitación de Varadona. Ah, Facundo Espinosa, claro. Y entonces en la toma, que no está puesta entera, le tiraban los chicos piedras. Y era cierto. No lo querían. Porque no, no lo querían. Y el otro corría con los pelos. Hasta que se lo sacó. Bueno, ahora nos vamos a ir, pero a la tele, ¿no es cierto, Karin? Exactamente, porque nos vamos a ir a la exitosa novela Nueve Lunas, donde la vamos a ver a línea catalana o compartir escenas con Oscar Martínez y Cecilia Roth. Mirá. ¿Y qué tal el festejo? Lindísimo, pero a Pedro le cae más el champán. También el champán a esta hora, ni si doy los cañones. Ay, pero qué emocionante, ¿no? Tan inesperado, un sueño. Ay, permiso. Yo tengo. Tiene un arrocito. ¿Se fueron directamente a la quinta? Sí. ¿Habrá un digestivo? Ya se los explico. Y bueno, así es la genética. ¿Sí? ¡Lila! ¡Al fin! Beso, beso, beso. Mira, linda. ¿Tú crees que te trajo Lila, mi cielo? Y la me leyó el pensamiento, mira. Mira. El sueño de Bento BN. O la inspiró Maísa, o la inspiró Dios. Ay, Dios, Dios. Me acaban de contar un cuento en el avión, cómo era sobre Dios. Ah, sí. Había una vez un astronauta que cuando volvió de su viaje espacial... ¡Cielo de Nueva Luna! ¡Qué bien, hermoso! La Nueva Luna fue una maravilla. Era siempre maravilloso porque venía, ¿cómo se llama? El director... En un momento lo dirigió Lecky, pero no dirigió todo. No, no, no. Ayala no. Entonces me dice, a ver, cuente alguna anécdota. Porque nosotros nos contaban anécdotas sobre parturientas o mujeres que visitaban a los médicos. Y entonces uno iba y se la contaba a la escritora. Y la escritora escribía, que era una maravilla. Yo decía, no, yo acá voy a hacer una que... Perdió la voz, que es mentira, era mentira. Perdió la voz porque se hizo revisar por un ginecólogo que la violó. ¡No! Y entonces yo cantaba un cacho de ópera. Y loco estaba. Entonces lo hice. No, no, pero era un grupo... ¿Cuánto? Un año duró, ¿no? Un año. Porque se votó y se votó que se suspendiera. ¿Pero quién? ¿Entre ustedes votaron? Entre nosotros. ¿En serio? Sí. Estaba Juvé. Estaba Juvé. Eso nunca lo había escuchado, ¿eh? ¿Te acordás Juvé? Sí. Claro. Era una joya de ese hombre. ¿Pero votaron entre ustedes a ver qué...? Pará, ¿en los actores, director, escritor? No, no, los actores. Ah, ¿los actores decidieron...? Los actores decidieron que no. Yo por supuesto que sí. Claro. Quedaste sola, me parece. Quedé solita. No, querían volver sin vos, sabías eso, ¿no? Era un complot en realidad para volver sin ella. Era un complot, dijo, ¿no? Pero qué lástima, porque era un hermoso programa. Era hermosísimo. Era hermosísimo y bueno. Escuchame, cosas que vos contás que no se sabe. Esto lo contó recién antes de empezar al aire. Sí. La señora empapeló en oro el escritorio de Alejandro Romay. ¿Es así? Sí, yo era estudiante de la Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto de la Cárcoba. Sí. Entonces, el director, que era Banarelli, estaba encargado de laminar en oro falso, que son unas hojuelas de este tamaño, todo el escritorio que iba a tener el señor Romay. Entonces, uno tenía que ir así, con la hojuela, no respirar, porque si respirabas, ¡tac!, se te pegaba en la nariz. Porque era muy livianita. La ponías contra la pared que se pegaba y la brunías. Y entonces, él venía, miraba la pared y decía, es esta torcida. No. Y vos ahí, pará, ni pensabas ser actriz en esa época. No, no, sí, ya estudiaba con Heddy Krilas. Ah, ya estudiaba. Me gusta porque todo tiene que ver con la nariz, ¿no? Lo del hisopo, acá no había que hacer porque a lo mejor... ¿Y qué te parece, querida? No, bueno, eso es para tener buen olfato. Nos vamos al año 1993. Sí, vamos a volver al cine, en este caso, en el 93, con matar al abuelito de Luis D'Angiolillo. Y vamos a verla a Lidia en una escena junto a Inés Esteves. De Olinda, sí. Contame, ¿de dónde sos vos? ¿Yo? ¿De por ahí? ¿Y usted? ¿De dónde es? ¿Yo? Nada. Si vos sos de por ahí, yo soy de por aquí. No pasan las horas, ¿eh? Yo quisiera que todos los días fueran miércoles. Para ir a visitar a mi hijito querido. Al manicomio. ¿Se puede saber por qué andás en patas vos? Quiero ver tus referencias. Todavía no me las mostraste. ¿Se puede saber dónde estuviste antes? El Chincho Ferreri. ¿Cómo? Ella estuvo trabajando en lo del doctor Ferreri. ¿El doctor Ferreri? ¿El de los loquitos? Muy bien, voy a hablar con Ramón. Que te quede claro, acá las órdenes las doy yo. La Buzneli, diciendo las órdenes. ¡Qué malo! Daba miedo esa situación. Sí, sí. No, a mí no me daba nada miedo. Y como me dieron chaucha, se me habían dicho que me iban a dar lentejas. ¿Viste que las lentejas antes elegían? Ah, claro. Y me dieron chauchas y yo digo, ¿qué hago? Ah, yo las pongo, las pongo en fila. Y entonces, pobre Inés, me decía, ¿pero qué haces? Estoy en fila. Y después se las encajé. Sí, sí, claro. Y apareció la otra y la mató. Linda película, linda. ¿Cuál fue el método de las acciones físicas más extraño que usaste? Porque ya hablaste, las amigas eran con chocolate, las chauchas. Y no me acuerdo. En Rita la Salvaje. ¿Qué hiciste ahí? En Rita la Salvaje, que se vio en el Maipo, con dirección de Ricky Pascus. Habían puesto un arnés que me tenían que poner y cinco, cinco utileros me tenían que subir. Y yo hacía... Bueno, se ve que pesaba mucho. Porque los cinco utileros fueron a decirle a Lino Patalano que no me subían más. No, no, no. No empiecen con las quejas. No, por favor. ¿Nos vamos a ir ahí? Eso es bullying. ¿Nos vamos a ir a eso? A ver, Karin. Exactamente, porque vamos a ir a ver a Lidia en el teatro. En algunas, no podemos poner todas las obras, pero justamente nombraste a Rita la Salvaje. Tenemos imágenes de eso, tenemos imágenes de Bochiccio y tenemos imágenes de Yetatore. Mira, a ver. A ver. ¿Qué? 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 El amor no se cuenta en esta historia? El amor está suplantado por el dinero. Muy bueno, muy bueno. De una que pateaba a todos los músicos y salía airosa. ¿Qué iba a hacer? Claro, claro. Te sacaron el despejito. Claro, me sacaron el coach. Y después, ¿qué otra pusiste? El Bochicho. El Bochicho. Bueno, había ganado el premio Moliere. De ahí venía el FU. Claro. El premio Moliere como mejor actriz del 84. Entonces me dediqué a hacer el Bochicho, la coronela de Alicia Muñoz con dirección de María Esther Fernández, y un recital de la joven poesía argentina. Y el recital de la joven poesía argentina era muy genial porque se hacía en la parte de atrás del Teatro San Martín. Entonces yo me vestía con bolsas de residuos infladas y avanzaba así y recitaba. ¡Ah! 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 Que era una poesía. ¡Ah! ¡Claro! Y la gente me aplaudía como loca. Adentro una bolsa de residuos. Está todo... No, del estuario, claro. ¿Qué te va? Divino. Eso. Y después, a ver, ¿qué otra era? Inyetatore. Inyetatore fue la última. Con Mario Alarcón debimos salir. Con Mario. Que se dirigió a Agustina Leso, que no estaba bien, pobrecito, al final. Cuando hicimos la reposición por la televisión, bueno, a mí me divertía como una enloquecida, porque Alarcón me miraba y me decía, acá estaba el público, y yo, entonces, con este ojo, me hacía así y me decía el texto. No, 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 no hay necesidad de hacer eso. ¿Y vos qué hacías? Yo seguía con el texto. Nos íbamos a las patas y le digo, ¡se me hacía una trompa! Claro, no se puede hacer eso, ¿no? No, no se hace. No se hace eso. No, es como hablar, es como decirle a un actor, la letra así, no es serio. No, pero estaba con Aldo Barbero, que era un encanto de persona y que un día no se sentía bien y se me desmayaba antes de salir en el último acto. Entonces salí yo como despampanante, telón, telón, bajaron el telón. Entonces, le digo, ¿qué te pasa? Tráigale un café. ¿Viste? ¿No salió el café? Todos te miran, le trajeron un café, un vaso de agua y dice, yo puedo hacerla, pero no me acuerdo de la letra, no te importe. Hacé gestos. No te importe, yo, entrá conmigo. Vos comés, como abusalito. Claro. Yo voy a decir tu letra y la mía, porque es una pelea. Entonces lo senté en el sillón y le decía, blablabla, mi letra. Y vos me querés decir que esto se va a acabar. Claro, claro, obviamente, y vos me querés decir tal cosa. Se vino abajo el teatro. Volvemos a la tele, ¿no? Sí. Exacto, porque también Lidia Catalano participó de programas infantiles, porque en este caso vamos al año 99 con chiquititas. Esta especie de ama de llaves, que no trataba muy bien a los chicos del hogar. No, Elena. Exacto, y la vamos a ver junto a Milia Stegman, mira. ¿No sabes? Los dejé a todos con la boca de ella. Ay, Pia, tengo que decirte que arriba está sonando. Yo también tengo que contar algo, porque ese fotógrafo, mira, qué ocurrente, me decía, ¿no? ¿Por qué usted, tan linda, tan joven, se dedica a la beneficencia, no? Yo decía, está sonando el teléfono. Bueno, hola. Ay, no sé, ¿qué pasará? Algo urgente me dijo. Pia, arriba. La cara, la cara que va a poner mechita cuando ve esa nota, vos te podés dar. ¿Qué pasó, mi tía? Soledad. ¿Qué me hacía acá, Soledad? ¿Por qué no me dijiste? Bueno, traté de decírtelo y no te mientas, tú no me escuchabas. Yo se tocaba el verazón de tiempo acá. ¿Cómo te rezo? Florencia, la estaba buscando. Eh, esa, quédese tranquila, que si es porque estaban... Chico, se las quería robar. ¡No! Sí, confesá. ¿Cómo que no? Y para disimular, la rompiste con los dientes. Bueno, espere un segundo, porque yo no me quise robar nada y tampoco rompí nada con los dientes. Ah, no, no. ¿Y cómo fue? Bueno, yo le voy a explicar cómo fue, pero... No, al señor Juan, cuando vuelva, porque a mí no se me escapa nada, yo hubiese sido una gran detective. ¡A la hora de tocar! ¡Qué divertido trabajar para los chicos en un programa así! Ahora son todos héroes. Claro. Son todos chicos maravillosos. Pará, ¿y cómo te trataba la calle en esa época? Porque en las telecomendas infantiles el público se cree todo. Y te ve por la calle y te... No, a mí me siguen gritando Emilia. La de la Esperando la Carroza. Por ejemplo, vengo con los bolsos con la verdura comprada. ¡Emilia! ¡Emilia! Entonces, saludo y sigo caminando. Pero en esa época los chicos no te veían como la mala por eso. Sí, sí, pero no había muchos chicos alrededor mío. No, 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 no. No, porque iba con las bolsas, por eso. Claro. No, lo bueno de hacer este tipo de programas es que uno renueva el público. Sí. Claro, porque el público no es... Totalmente. Ah, sí. Después estaba Rojas, que ahora es no sé qué. Otro chico mexicano que, Dios mío. Sí. La Lopilato. Colombo, ¿no? Colombo. Sí, Felipe Colombo. Felipe Colombo. Felipe Colombo. Luisana Lopilato. Lopilato, que es una maravilla. Entonces, todos eran todos nenes chiquititos que me miraban con cara... Con esas caras así, sonrientes. Y a ver, ¿qué quería yo? Entonces, yo no decía nada. Y, bueno, me daban el permiso de ayudarlos, porque cuando tenían que llorar, les decían, póngase los dedos en los ojos y llore. No. Yo digo, no, no, querido. No, no, no. ¿Qué técnica es esa? Vos me mirás a mí y yo te voy a decir la frase que te va a hacer llorar. Entonces, le decía el texto, con una carga de la San 7, y lloraba el chico. ¡Ay, mi cielo! Bueno, hablando de qué... Esta noche te vas a ir sin comer a la cama. Al 2010 vamos a ir, no sé con qué. Seguimos en la televisión y vamos a ver esta serie Ciegacitas, donde Lidia Catalano interpretaba a esta empleada muy divertida que trabajaba en la casa de Georgina Barba Rosa. Estaban organizando una boda y, bueno, era todo una locura, mirá. Te peinaste esos rulos, no te peinaste nada todavía. Siempre me peinaste. ¿Y los centros de mesa que yo preparé? Los centros de mesa... Ay, no, ¿se los habrá llevado Angelito? Creo, mirá, espero que no los hayas llevado en ese citroneta inmundo, porque las flores llegan marchitas. Como ustedes dos, marchitas. Flores silvestres. Perdón. Mi casaca es de Roxy, heredada. Los zapatos son de Silvia Menéndez Bielga. Bastadito, señora. Y las medias, por supuesto, de Fidelina. A su vez, mi papá no me subían. Ni cinco pares por diez pesos en la estación. Estás miserable, Fidelina. Bajate el pantalón ese. Vas a parecer hasta una revista ahora, señora. Sí, si a Susan Boyle le ofrecieron, ¿por qué no a mí? Tengo unas carnes blancas. Ahí te vimos con la bata de Alan Parker. Ahí estabas con la bata de Alan Parker que te choreaste. La verde con las margaritas era la de Alan Parker. No, esa fue y me compré en el once. Fui a comprarme especialmente esa tela para que me hicieran esa bata. Ah, ¿qué compraste la tela? Cuando aparecí con esa bata nadie me podía filmar. Todo eso rehen y yo digo, yo estoy actuando en serio. Claro. ¿Qué es eso? Soy una actricería. Claro. Pero te gusta hacer esas cosas de ir a comprarte la ropa para un personaje, de pedir la comida, te gusta, ¿no? En Esperando la carroza me fui yo a comprar que era una sotana de un cura vieja. Sí. Claro, y después a mi mamá le pedí que me hiciera un monedero tejido al crochet donde llevaba un peso, pero hecho pomada. Y entonces Hazaya me decía, vamos a ir enfrente al coto. No se puede decir nada. Y vamos a comprar algo. Y entonces empezamos a elegir qué querés. Después yo pago. Entonces yo, lo más caro, cargaba en el carrito, y iba bien de bestia peluda. Llegábamos a la caja y la chica me decía, ¿y qué? Le hacía yo. Ahora va a venir la señora. Entonces venía Antonio. No, no me mueres. Yo pago. Pero pará, Antonio de Mamacora venía. Claro. Ahora viene la señora. No, no, me muero, me muero. No, no, nos divertíamos como locos. Y él se vengaba haciéndome hacer tomas, porque después la hicimos para el canal. Ajá. Y entonces en una me hizo subir al palo de la luz. ¿Viste que tiene los... Claro, los fierritos. Arriba. Y desde allá arriba a gritar, socorro, socorro. Este tuvo que venir. Me tuvieron que venir a bajar. Los bomberos. Los bomberos con una grúa, claro. Siempre con las alturas, con cosas raras. Sí, bueno. Ah, y después otra me hizo. Estaba yo en un campo. Sí. Y va caminando. Entonces él desde allá me grita, te voy a alargar las vacas. No. ¿Sabés lo que son las vacas? Es un peligro, porque las vacas te miran así y te apetean. Y te apetean, claro. Te apetean, en cambio los toros te hacen así. Entonces yo dije, empiezo a correr y que veo una zanja. Entonces, ¡pah! Me tiro en la zanja, que estaba llena de agua, que era un asco. Y las vacas pasaban por arriba. ¡No! ¿Y qué hacían? Me hacían caca. ¡No! Así que salí de ahí. Yo no puedo creer estas anécdotas. Vamos a ir al 2011, que no había tanta caca. No. Karin, por favor. Vamos a ir al 2011 a la televisión, al éxito del Elegido, de novela maravillosa producida por Pablo Echari y Martín Zeffel. Y vamos a ver a Lina interpretando a Tita, una especie de vidente que ayudaba y aconsejaba a Lito Cruz y a Leticia Bredich, pero que también se iba a encontrar, iba a tener un encontronazo con Pablo Echari. Ahora no tenés nada que temer, hija. Gracias, Tita. Necesito que intercedas ante nuestro queridísimo Oscar. Necesito que vos le ordenes que me entregue al hijo. Necesito, por favor, Tita, que me ayudes a encontrar a Andrés. Ayudame. Yo pensé, no sé, pensé que estaba de duelo, que se había ido, pero ahora lo conozco bien. Estoy seguro que no iba a abandonar a su hija. Andrés se está yendo, porque vos estás cada vez más débil. No, no voy a entregar a alguien de mi propia sangre. ¿Hicimos un pacto? No vengo a negociar la vida de nadie, simplemente porque no puede tenerla. ¿Quién va a impedírmelo? Yo voy a impedirlo. No me pueden hacer nada. No se acerque más. Ustedes vinieron por mí y no pudieron. Ahora yo voy por ustedes. Ay, qué miedo. Sí. Bueno, me llamaron para ser más mala que Lito Cruz. ¿Y Lito Cruz? ¿Qué decir? Porque hacían malísimo en esa novela. Entonces, Lito Cruz fue maestro mío. Y en una escena que no se ve acá, que no importa, yo le daba un bofetón. No. Entonces, ¿viste? Tenemos el chan... ¿Qué hacemos con la carita así? Sí, sí. Entonces, yo le hacía siempre en los ensayos así, pero en esa le hice ¡pá! ¡No! Y le vi con tuti. ¿Pero por qué? Y porque él me dijo que siempre tenía que sorprender a... Pero no al maestro. Como alumna. Como alumna. Eso no era para el maestro. Claro, el maestro no. Pero yo como alumna... ¿Para qué te dijo después? Nada. Me abrazaba y me decía... ¿Qué sos pícara vos? No, sí, sí. Era tremenda esa escena. ¿Vos viste clase de teatro? No, nunca. ¿Pero por qué? No sé. No sé. Podrías, creo, ¿no? No creo. ¿Y de plástica sí o...? Sí, sí, de plástica sí. De plástica sí. Eso sí te gusta. Me gusta. Me revoque, eso sí. ¿Y cómo fue eso? Que decidiste, quiero seguir esto y después dijiste, no, me decido por la actriz. No, yo sigo pintando. Hasta el día de hoy, claro. Claro, y dentro de poco voy a decirles, chicos, hago una exposición descomunal, vengan a verla. Pero pará, pará, ¿vos qué sentís que sos más artista, actriz? ¿Cómo te identificás? Y a mí me encanta porque yo pinto. Yo no tengo nada que hacer, entonces me agarro mi madera que trabajo, pinto y dibujo y lo hago. Y ahora estoy pergueñando alguna cosa. Sí, no, no, pero alguna cosa con teatro también. Ah, mirá. Donde lo voy a involucrar a Guillermo Parodi, como dramaturgo y como director. Perfecto, ¿se está enterando en este momento? Así que si está en la casa, por favor. Yo te presto la pintura con... Llame, llame porque... Yo te mando pintura con ciencia. Bueno, la gente pregunta acá cuando viene un invitado y vamos a ver qué pregunta. A ver qué pregunta. Hola, mi nombre es Romina, soy de Palermo y mi pregunta es para Lidia Catalano. Quería saber si es verdad que aún teniendo la oportunidad nunca le interesó irse a vivir a otro país. Gracias. ¿Es verdad? Sí, estuve. En París estuve por el premio Molière. Claro. Con el premio Molière lo hacía a las mil y una porque me te presentaban a todos los grupos de teatro que se te ocurra. Y conocí a Sarduy, que era un especialista en lenguaje. Sí. Y que me consiguió, por ejemplo, un lugar, todo vacío con una gran mesa. Y yo dije, bueno, acá yo voy a hacer, voy a leer Borges. Claro. Ay, qué bien. Entonces llené la mesa esa con bolsas de residuos. Ah, cómo te gustan los bolsas de residuos. Pero que siempre los bolsas de residuos. Porque es barato para ser decorado. Yo estaba metida dentro con una manzana así y un enorme cuchillo. Y al público le pedí que se sentara todo en el borde. De la mesa. No, del gran salón. Del salón, claro. Entonces yo iba recitando poemas de Borges, cortaba una atajada. Sí. Y le decía, ¿Voulez-vous manger? Y el tipo, uy. Y se lo comía. Claro. Me gusta porque toda la estética de la plástica, vos la pones en estas cosas. En la actuación. Sí. Pero pará, ¿te hubieras podido quedar a vivir en...? Me dijeron que me quedaba porque entonces iba, papá, papá. Son mentiras. Ah, o sea, pará, no te quedaste porque no les creías. No, son mentiras. Después tenés que trabajar como una loca. Te empiezan con que no pronuncia la... Claro. La... No. Me voy a Buenos Aires. Ah, vos pensabas que era eso que te iban a decir, que no estabas a la altura de... Claro, en manejar el lenguaje no estaba. Claro. Yo todo era un camuflaje. ¿Qué es que sé? Yo no hablé par francés. ¿Por qué? ¿Por qué? Hacía de un camuflaje. Le decía yo que era un camuflaje. Claro. Y con eso quedaba divino. Camuflaje era divino. Bueno, vamos a ver de qué te camuflaste en esta próxima película, Karim. Exactamente. Vamos a ver dos películas últimas de estos últimos años. Una es Yo Nena, Yo Princesa, del año 2021. Y la otra es El Secreto de Maró, con Norma Leandro. Mirá. No, mamá. ¿Cuánto vas a quedarme con un marcador rosa como si fuese una muñeca? Yo bajo de la cama, mamá. ¿Te viste? Con mi ropa no juega como el dios. Los ojos, los ojos, ¿viste? Los ojos tristes que tiene a ver decir mi mamá. ¿Qué le pasa? ¿Soy una mala madre? Ay, sí. Entonces decime la verdad. Decime qué es lo que ves. Decímelo, mamá. Necesito que vos me lo digas. Todo va a estar bien. Cuando no sepa qué hacer, hay una sola respuesta. ¿Cuál? Amor. El Basterma, yo siempre lo hago con los huevos a temperatura ambiente. No creo. Qué rico que fuimos. Me hizo acordar a cómo lo preparaban en casa. Vos, ¿por qué sos de otra región? Eso es verdad. ¿Qué querés decir? ¿Qué cocino a la turca? Muy gracioso, muy gracioso. Dos películas maravillosas. Maravillosas porque Federico Palazzo, como director y guionista, junto a la mamá de Luana. Sí, acá estuvieron. Sí, hemos tenido todos los personajes, la ficción y los reales. Sí. Bueno, era una maravilla porque él me hizo hacer la abuela. La abuela era una persona que, desde el primer día que vio que Luana, la nena trans, salía a jugar con una mantilla, que se la quería poner como una pollera. Ella se dio cuenta que algo pasaba. Claro. Y entonces se dedicaba a observarla detenidamente. Después, la dirección de Federico era fantástica porque venía y te decía, viste, lo justo para que te cayera como una moneda y vigeras el texto. Y después, trabajar con Norma Leandro era un placer porque... ¿Ya habían trabajado? ¿Ya habían trabajado en la historia? Sí, hace muchos años. Sí, pero hacía mucho. En una que era, no me acuerdo de quién, pero que ella era una, ¿cómo se llama? Una celadora que era bonita y yo tomaba perfume. Entonces, tenía las orejas así y, aparte, tenía como toda una erupción en la boca. De tomar perfume. De tomar perfume. No, pero en El secreto de Maró era una maravilla también Alejandro Mañone, el director y también guionista. Era de una... Se ponía a llorar y no podía corregir la escena. No. Entonces, bueno, bueno. Además, yo hacía la contra de ella. Es decir, si ella decía que... Tal comida, vos decías, no. Yo le pongo tal cosa. Qué lindo. Entonces, era fantástico. Bueno, gracias por haber venido. Gracias a eso te iba a decir. ¿La pasaste bien? Los dos tenemos que decirle gracias por haber... Yo estoy chucha. Bueno, pero ya viste. ¿Querés seguir? Bueno, vení dentro unos meses. Hay otra gente, viste, hay otra gente. Bueno, y además nos tenemos que ir a las 10. Vos tenés que dar un consejo y después nos tenemos que ir a otra lado. Sí, gracias Lidia Catalano. No, gracias por haber venido. Besos, 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 besos. Amigos, mientras despedimos a Lidia Catalano, fu... ¿Y? Do. Maximiliano, mirá vos. Maxi Consumo. Es que te invita a realizar una experiencia de compra. Está ahí en el mural de Maradona. Hoy hubiese sido el cumpleaños. Número 62. ¿Estás ahí? Hola, Caro. Hola, Juli. Claro que sí. Miren lo que es. Parece una foto. Realmente es una obra de arte espectacular. Se inauguró en el día de hoy. Llegó varios días de trabajo. Hoy hubo un evento masivo, multitudinario. Como verán, de fondo se están despejando todo. Terminó hace media hora aproximadamente. Hubo un escenario con varios artistas. Por ejemplo, Juanse, Los Ratones Paranoicos. Estuvo Ciro, que también con Los Piojos en su momento le han dedicado una canción que estaba buenísima. Con Diego, sobre el escenario, incluso unas bellas imágenes. Bueno, apoyó a la familia. La hemos visto a Claudia, a Janina, a Verónica Ojeda, también con Didito Fernando. Estuvieron acá para este evento. La excusa era el cumpleaños, obviamente. El homenaje está hecho con el mural. El artista se llama Ron. Lo van a ver los que vengan por la avenida San Juan o por la autopista yendo hacia la mano del río. Lo van a ver. Supuestamente va a estar iluminado. Hasta recién estaba iluminado. Y van a tener una linda panorámica. Te cuento que fue una fiesta con unas 15.000 personas que retiraron su entrada gratis. Vinieron, vieron un buen show. Pablo, tengo una pregunta. Muy emotivo. También estuvieron algunos compañeros de Diego. ¿Es verdad que hubo una choriciada para que se sienta ese aroma chorizo? Suponiendo o pensando que Diego de alguna manera lo iba a agradecer. Había, había en una parte, en un sector, atrás, en una carpa para algunos invitados. Había algo así, no algo tan masivo, pero sí algunos invitados los hemos visto. Estaba algo de la familia, algunos compañeros de él, muchos periodistas que lo han entrevistado durante todas sus épocas. Entre show y show, los artistas tocaban uno o dos temas, no demasiado. Subían estos personajes, contaban algunas anécdotas. La gente cantaba, la verdad, que fue una fiesta. Un gran homenaje, Juli Caro, para este cumpleaños número 62 de Diego. La frutilla de Córdoba es este mural gigante. Está hecho en un edificio de 13 pisos. Justo nos apagaron la luz, justo. Hay que pasar por la calle, San Juan. Señor, me prende la luz, por favor. Te mandamos un beso y que prenda la luz. Gracias, Pablito. Por favor, que acá seguimos. Gracias, Carlos, Juli. Me voy a tomar algo porque me duele la cabeza. Ay, Dios santo. Deja, deja, deja. Bueno, Juli, si te vas a tomar algo, es que sabías que Paracetamol Bayer es el Paracetamol de un experto y encima con un precio muy conveniente porque es Paracetamol y es de Bayer. ¿Y si es de Bayer? ¡Ya sentado! ¡Ya sentado acá en este living que tenemos el señor Emilio Abardi! ¿Cómo le va? ¡Fuerte aplauso para Emilio Abardi! ¡Nuestro próximo invitado! Muchas gracias. Siempre les hacemos hacer una caminata. Yo quería mandar un fuerte beso a Diego Maradona. Claro. Que hoy cumpliría hace 10 años y yo soy mal... Bueno, como vos lo interpretaste en algún momento, después vamos a entrar en ese capítulo, pero ahora tenemos que empezar desde... Por ejemplo, la pregunta que le hago a todos los invitados. ¿Por qué sos actor, Emilio? Me equivoqué. ¡No! Perfecto. Alguien se lo iba a contestar así. Sí, sí, me equivoqué. Y vino Emilio Abardi. ¿Cómo te equivocaste? Me equivoqué. Fue por error. Fue una equivocación. Yo nací en la Ruta 3, kilómetro 20, en un barrio muy, muy pobre, en una casilla. Dormíamos 5. A los 12 años, termino la primaria. Tuve que ir a trabajar en una fábrica de galvanoplastía, cincado, cromado, niquelado. No te lo olvidás más. Cianuro, sudacaustica. Con 12 años, Dios. Pero querías cantar. A los 15, para no pagarle a un chofer, me pagan a mí y manejo el camión. ¿A los 15? Sin registro. El Mercedes me llevaba 5.000, 4.000, 5.000, kilo de cuplas, niple. No te puedo creer. Sí. ¿Y? Y a los 15 se me ocurrió. Eso sí, no sé por qué. Porque la verdad, donde yo vivía... No había mucho estímulo. No, no había estímulo, no, no. Quería cantar. Dice. Y no me podía pagar un... Profesor, claro. Un profesor, una profesora. Entonces, alguien me dice, no me acuerdo quién, me dice, mira, en Ramos Mejía está el coro juvenil y el coro polifónico. Digo, sí, pero van todos los pibes del UOR. Claro. De la secundaria. Y ahí me di cuenta que no hay peor cosa que la automarginación. Claro, claro. No intentarlo. Claro, claro. Claro. Cuando llegaste, ¿qué pasó? Y un día iba con el camión... Y digo, yo voy a bajar. Bajé con mi ropa a un bu. Toda llena de grasa entro. Cara de malo, las piernitas me temblaba. Digo, ¿quién es la directora del coro? Y salta una hermosura que me dice, yo, Beatriz Moldaski. ¿Moldaski? Sí, me dice, pasa por acá. Nunca había visto un teatro, nunca había visto un piano, nada. Me dice, la, 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 primera voz, empezás mañana. ¡No! Después supe que estaba militando. Así que empecé, estuve ahí dos años. Este... Y ahí empezó tu carrera artística. Y ahora lo que vamos a hacer es que de esta equivocación, mirá dónde empezás. Mirá dónde empezás, mirá. Vamos a ir a los inicios de Emilio, bienvenido. Pero todavía no terminó. ¡Ah! ¡Para! No, 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 pará. ¡Ah, bueno! Mirá que la di, nos vamos. No, no, no. Bueno, pero este es fundamental. De ahí, estuve dos años, yo iba dos veces por semana. No me acuerdo qué día, entraba a las seis de la mañana, salía a las cinco. Ese día digo, llego tarde al coro, llego tarde al coro. Entonces llego a mi casa, me baño a los polacos, cabeza, culo, soaco. Sí. Y tomo el colectivo, llegaba diez minutos tarde, diez minutos, bajo diez minutos. Voy corriendo, abro así, de repente veo luces, colores, oscuro atrás. Me siento un jorobado, después supe que era la zorra, la sube de Figueredo, que la hice, es Sopo. Yo ni sabía quién era Sopo ni quién era Figueredo. Y las fábulas. Y estaba el francés, el mundo chacur. Me mira, me dice, ¿qué hace usted acá? Haga de uva, vamos. Nada, le digo, yo soy del coro, me equivoqué. Y me dice, ¿qué está haciendo? Y tú mirá, ¿le gusta? Sí. ¿Quiere hacer algo? Sí. No. ¿Por qué dije que sí? No lo sabe. Salí de la oscuridad. Por el miedo de decir que no. Mi terapeuta me dijo, ¿de dónde salió? De la oscuridad. Ah, subí y no sé, hice una improvisación, no me acuerdo qué, y el francés me decreta, usted va a estudiar conmigo. Mirá. Al otro día se lo cuento a mi mamá. Mi mamá, recorta de la TV Guía. De la TV Guía. Y Canal TV. Estoy de teatro con Ricardo Pasano, Cangallo 2255, Unión de Benevolencia. Cuando era Cangallo. Sí. Claro. Yo nunca había ido a la capital. A la capital. Así que me fui ahí y al año ya estaba trabajando. Impresionante. Bueno, trabajando. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. De los dos errores y de la oscuridad, ¿a dónde vamos? A la luz. Vamos a la televisión. Vamos a ir a esas primeras escenas en televisión de Emilio Bardi. En este caso vamos a pasar por Atreverse. Vamos a ir a Grande Pá, que era el gran enamorado de María Leal, Emilio. Y también Poli Ladrón. Mirá. Ah, no, viejo. Esta construcción no es una porquería. Con decirle que el preparado de cemento arrasó todo el material. Bien. ¿Qué hicieron, por el amor de él? No, no, señora. Miren, es mala. Es mala edificación. Nosotros el trabajo lo estamos haciendo bien. Mirá. ¿Por qué no puede haber prendido la radio acá? No es ninguna radio. Es mi corazón que te canta. ¿Qué haces, vos? Y aquí estoy, arreglando enchufe y suspirando por vos, Mari. Déjame tranquila, Nando. Dale, Mari. Yo no me olvidé de vos. Aceptá salir conmigo una de esta noche a tomar una ginebra. ¡Uy, qué casualidad! ¿Cuántas, Mari? Ahora como el de sentarse. Eh, che, qué arisca que eso. Tan feo soy. Mirá, ni te conté. ¿Qué te pasó, Mari? ¿Te caíste? No, si me tiré al suelo de gusto nomás. Bueno, vení, vení que te llevo, Mari. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me vas a llevar a Upa ni loca? Por favor, chiquita. Estoy motorizado. Quiero que me hagas todas esas cositas que me sacó. ¡Cállate! ¡Qué manchero! ¡Qué manchero! Esta es Gabriela Elena, alias Azucena. Se infiltran organizaciones usando sus encantos personales. Muy bien. Ese día me internaron. ¿Cuál de todos los dos días? El día de Poliladro. De Poliladro, porque yo tenía que entrar y cuando entraba al almacén venía alguien encapuchado. ¿Y te pegaba? Que era Celeste Garballo, me pegaba un revólver en la cabeza. Sí. Y Celeste no venía, Celeste no venía y el director me dice que era un extra. Extra, da lo mismo. Me comí un culatazo, se comió, ¿qué? Me comí un culatazo que me llevaron al Metropolitan. No. Me internaron. Fue la única vez que estuve internado, pero estuve internado. Pero, factoral, factoral. Y justo que estabas haciendo de camionero, que era lo tuyo. Claro, justo, justo, sí, sí, sí. Sí, fue linda época esa. ¿Qué te pasa cuando mirás para atrás y pensás que de un lugar inhóspito, con respecto a la televisión, al teatro, todo lo que hiciste, salió un actor? No sé, no sé, este... No sé, a veces me pregunto qué es un actor, qué es un artista, digo, un farsante, un vagabundo, un sinsentido. Y tal vez eso es un... Todo eso, tal vez. Tal vez sea todo eso. Bueno, todo eso siguió trabajando. Sí, claro. Y siguió trabajando en televisión, ¿no, Karim? Exactamente, vamos a seguir en la televisión, en este caso en Muñeca Brava, vamos a verlo junto a Natalia Oreiro. Pero en vulnerables, como el hermano de Alfredo Casero y también en el exitazo de Damián Cifrón, Los Simuladores. Mirá. ¿Qué le hiciste a tu hijo? A Gabosa no le hice nada yo. ¿Por qué? Ni lo toqué. Porque lo vi mal. Estaba apoyado en una vidriera mirando juguetes. ¿Qué di eso? Eso yo no tengo ni idea. Viernes. Sí, ya sé. La fecha, ¿qué número? Lo de... Dice abril. Me... Ay, la... Es el cumpleaños de él. Me olvidé. ¿Pero cómo que te olvidaste? ¿Vos no te das cuenta que tu hijo te necesita? Te digo que me olvidé, nena. ¿O te crees que es lindo acordarte del cumpleaños de tu hijo y no tener ni siquiera para un desayuno como la gente? Llega la minita acá y el señor se la lleva. ¿Por qué no nos dejás mostrarnos como una familia educada que es lo que somos? ¿Eh? ¿Por qué? Si a vos no te gusta saber lo que podés hacer, te podés ir a vivir a los caños, carajo. No, perdoname. No, perdoname las pelotas, perdoname. Tirate al suelo, estúpido. Hablá conmigo, te puedo ayudar. ¿Pero vos quién carajo sos? Tirate al suelo porque te mato ya mismo. Él y su primo Cieri, el... El que acaban de... Por sustracción del automotor. Tenían una organización en Matadero. Yo ya había saltado dos bancos. Uno chico en Capilla del Señor y otro un poco más grande ahí en Mercedes. Y ahí fue donde me agarraron. Hay muchas cosas que se perdieron en ATC. Materiales. La bonita página, claro. Personas y personajes. Yo hice... Había un ciclo que se llamaba Ficciones. Claro. De Renan. De Renan. Yo empecé ahí. Ah, ¿sí? Claro. Bueno, me llamó para... Tengo una anécdota muy linda. Me llamó para dos personajes, dos protagónicos. Alias Gardelito. Y el Laucha Benítez cantaba bolero. Ajá. De Piglia. Sí. El Laucha Benítez era homosexual. Boxeador y cantaba bolero. ¡Ja, ja, ja! Entonces... En esa época era un poquito avanzado el tema, ¿no? Claro, lindo personaje. Personaje hermoso. El dueño del gimnasio era nada menos que Cacho Espíndola. Que había sido luchador de catch. Y trae al gimnasio para que nos entrene un ex luchador que estaba en la mala, que era Carlos Carela. ¡Mirá! Y estaba en la mala. El vikingo. Había sido el vikingo. Entonces, la hago corta. Había una escena donde yo tenía que enamorarlo al negro Carela. Estas cosas de Piglia. Los cuentos de Piglia. Entonces, Renan dice... Era un gimnasio terrible, feo, asqueroso. Una pizza y Renan dice, improvisar. Emilio, yo quiero que vos lo enamores. ¿Con una pizza? A Carela. ¡Ah! A Carela. A Carela. Sí, a Carela. Me dice, yo lo único que quiero, no sé cómo arreglátela. Lo único que quiero que... En esa época, en los 80, los boxeadores quedaban así, cara de malo, pero quedaban así, cara de malo. Sí, 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 sí. Y era un beso. Quiero que queden así. Bueno, entonces... ¡Qué desafío, ¿no? Acción. Agarro. Carela tenía una risa muy... Sí, 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 sí. Claro. ¿Qué pasa, nene? Hablaba así. Entonces, agarro la pizza, lo miro. Tú me acostumbraste... ¿Le empezás a cantar? Claro. Y lo voy dando vuelta, lo voy dando vuelta, y lo agarro y lo veo, y me miraba con una cara desorbitada. Y quedamos así, y nunca decían corte, nunca decían corte. Ya fue, claro. Claro, lo hace a propósito, ¿verdad? Claro. Y dice, corten, ja, 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 ja. No, no, no. Y viene al oído Carela en el murmullo y me dice, mire, Bardi, si no viera al general. No. Bueno, has hecho un montón de villanos. Te vamos a mostrar fotos de... Tengo una lista de... No, no, no. Ahí vas a ver todos los villanos. Pero te vamos a mostrar fotos de diferentes villanos y vos tenés que elegir alguno. ¿Cuál querés? El que te guste más. ¿A cuál querés lo has hecho? ¿Botinera, señores papis? Tenemos herencia de amor, tenemos botineras, señores papis, y se trata de nosotros para ver. ¿Qué villano te gusta más? No, herencia de amor. Herencia de amor. Vamos a ir a ver entonces el 2009 la telenovela producida por Quique Esteban, es herencia de amor. Vamos a ver con persecuciones, con suspenso. Mirá qué lindo villano. Y no se preocupen, porque en este pueblo nadie ve nada. ¿Y cuánto hay? Vos fumás, hay muy buena guita. Recientes le uniste con Ledesma, ahora estás secretando acá con los muchachos, ¿en qué andas? No es asunto tuyo, esto es cosa de hombres. ¡Me voy a cagar! ¡Para, pibe! Tranquilízate, ¿eh? Bátela, andá, andá. Andá con los caballos y la alfalfa, andá. Que esto es para lo que la tenemos bien puesta, ¿sabés? Ya está el trabajo que me pidió con el tipo ese. Bien hecho. ¿Te reconoció? No, le tapamos la cabeza. Por las dudas, ocúpate del comisario. Por si quiere hacer la denuncia, demostrame que fuiste la mano derecha de mi padre. Sí, patrón. Déjelo a mis manos. Yo no le voy a permitir que usted moleste a Vilma, ni a ninguna de las otras empleadas. Y tampoco le voy a permitir que eche a Juan sin mi permiso. Usted me va a permitir eso y mucho más. Ya mismo me va a rajar a piba y a tarado ese. O cuento que usó guita de la herencia para pagar la agenda. No me quiera pasar, Dora. Yo soy mucho más peligroso que usted. ¡Terrible! ¡Malísimo! Con respecto a lo que vos me dijiste que tiene, me quedé con lo del actor. El otro día me emocioné yo mismo. Yo hasta los 17 años no leí un puto libro. Y cuando empecé a estudiar teatro, quise estudiar todo. Me leí todos los poetas franceses, Baudelaire, Mayer, Meber, Lain, Rimbaud. Yo leía todo, leía psicología. Todo. Todo, lo que te caía a la mano. Y el otro día voy a la biblioteca y agarro un libro que creo que era 100 años de soledad. Y veo que estaban las hojas manchadas de grasa. ¿O sea que lo leíste en la época? Porque, claro, yo lo que hacía era, me llevaba libros para ir a trabajar, hacía el reparto rápido, paraba en una plaza y leía. Y estaba engrasado de esos momentos. Y se estaba engrasado de ese momento. Qué bueno, qué linda anécdota. Qué loco, qué loco. Podés hacer un guioncito de una linda película, ¿eh? Con tu historia. Ese me quedó, sí. ¿Y ese villano por qué lo elegiste, el de Herencia de Amor? Porque lo disfruté, lo disfruté. Vamos a ver otro, pará, no me quedo con ese. Elegí otro. Bueno, está bien. Señores, papi, botinera. Escribí a mi amiga María. Ah, no, el de Se Trata de Nosotros también era de Trata de... A ver, Karin. Vamos a ir entonces al año 2005 con Se Trata de Nosotros, una serie que contaba casos reales de trata de personas. ¿Vos vamos a explicarle que fue un accidente con tus manitos al pelotudo que me tiene los huevos secos, pidiéndome los pedidos? ¡Ya, ya, ya, ya! No, no, perdón, no, 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 no. Fue un accidente, ¿no? ¿Cómo te crees que yo soy un banco? Te voy a poner en una cuenta de deudores. A ver, haz el cálculo. Entre el pasaje, la estadía, la comida, no te alcanza la vida para pagar un solo hilo de ese rollo. No, pero a mí me dijeron otra cosa. ¿Qué te dijeron? ¿Qué? Que me iban a pagar. ¿Sí? A vivir de arriba te dijeron, ¿eh? ¿Y vos te lo queriste? ¿Sabés qué? Yo te voy a sacar la boludia que te necesito. Vení, vení acá. Vení acá, más que no. No, ayúdame. ¿A quién? Ayuda, ayúdame. ¿Sabés quién más? ¿Y Larva? Bueno, ahora agarrás las cositas. Te vas a la máquina de coser y no te levantás ni siquiera para mear. ¿Qué actualidad tiene, no? Pero vos sabés que en teatro no. En teatro no... ¿No hiciste de malo? No me encasillan tanto. Yo arranqué con... Bueno, arranqué... Pero para uno, porque lo ve todo junto acá. Pero obviamente no es que siempre hiciste de malo. Pero al juntarlo pareciera que sí. Claro, no, no. Pero en teatro no. Por eso te decía. Sí, sí, sí. En el ya Escarabajos de Pacho Don, cuando venía del exilio Pacho, me dirigió Gerardo Masura, a quien le mando un beso grande, Gerardo. Y era un pibe bueno. Y después, en el 89, Madre Coraje, con Cipelin Kosky, y los hijos éramos Pipo Luque, Solita Silveira y yo. dirigidos por Robert Sturua, que fue uno de los más grandes directores del mundo. Así que también era bueno. Pero quiero, antes que terminar, lo mejor que me pudo haber pasado en este oficio, lo mejor que viví fue el hecho de Teatro Abierto 81, 82 y 83. En el Teatro Picadero, donde estrenamos con... Me acuerdo que eran tres obras de media hora. Yo me abelisco yo de dragón, con cuatro falcón en la puerta. Al mes nos quemaron el teatro. Pasamos a la salle, ahí hicimos todo una... Claro, no tanto por la obra teatral, sino por lo que significaba... Lo que significaba es luchar por la democracia. Claro, claro, en ese momento donde era tan bastardeado todo lo que era teatro argentino, ¿no? No, lo que era, más que bastardeado era imposible. O sea, más que bastardeado era imposible. Pero también pasó que en el conservatorio, hoy una profesora eliminó la historia del teatro argentino. Mirá vos, qué suerte. A raíz de eso, en el San Martín no hacían obras de Argentina. Y le preguntaron a quién está y por qué. Dijo, porque el teatro argentino no existe. Mirá. Y eso fue como el vaso que rebalsó al vaso. Sí, las ganas de demostrar que sí existe. Sí, claro. Y ahí todos nos pusimos... Y cómo, además, todos los géneros tenemos, por Dios. Era chico, pero tenía muchas ganas de pelearla. De pelearla, sí. Bueno, como el mono gatica, que también la peleó, ¿no, Karin? Exacto. ¿Cómo es esta historia? Y porque a mí le tocó interpretar a más de un ícono del deporte argentino, en este caso, al mono gatica, en Padre Coraje, la novela creada por Adrián Suárez, protagonizada por Facundo Arana y Nancy Dupla. Mirá. Pelea en el polideportivo, ¿no, mono? ¿Cómo me llamaste? No, no. Nunca más. No. Me llames mono. Porque te voy a dar tantos sopapos que ni tu vieja te va a reconocer. No, no, si no va a hacer falta. Señor, 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 señor gatica. Señor. Yo he levantado muchos trofeos en mi vida, pero nunca nada tan lindo como usted. Ah, bueno, muchas gracias. Dígame, ¿me va a hacer el favor de venir a verme esta noche? No creo que pueda, no. Por favor, se lo pido. Si no la tengo en mi reensay, seguramente me van a noquear en el primer round. No, 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 no. Tíreme el gancho. ¿También mono? ¿También mono? ¿También mono las pelotas? con todo respeto una de las cosas que te decía que se perdió había un programa que se llama Personas y Personajes que era la vida de Hugo del Carril Tita Merelo y yo hice de Gatica Ulises hacía de mi entrenador y la cubana era Ed Augustamante todo eso se perdió y es una lástima que ese material se haya perdido claro bueno pero acá nosotros tratamos de y con la señora compartimos escenario joven me quiso violar no camarín dijo no en el camarín en un patio no pero escenario también escenario también no solo la violación que queríamos compartir también pero fui su tío fue su tío hicimos el organito hicimos el organito no hace tanto con Rubén Estela no no en el 2013 con la Ibarreta en Rubén Estela claro Rubén de Barreta y lindo lindo trabajo lindo 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 si teatro hice hice mucho más que bueno ahí hacíamos en una sala dependiendo del San Martín pero en una sala que era la Ribera digamos claro haciendo el organito digo ya que estábamos hablando del San Martín y el teatro argentino también hice este con Robert Turúa la visión de Simón Mallar en el Alvear Consolita Silveira también ah ya Consolita ya son como un rubro casi si 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 ahora no vamos al cine al cine eso al 20-20 si vamos al 20-20 para ver la película llena de lleno de ruido y dolor película en la que interpreta a un comisario al que lo va a apretar ahí un político mira que desea el representante de la gente buena de Valeroche estuve pensando que sería provechoso pedir ayuda a la milicada usted quiere decir que yo necesito ayuda a nadie venderemos rehusaremos ni retrasaremos su ley ni su justicia ¿qué es eso? eso es parte de la carta magna de la corona inglesa dígale a su gobernador que es eso lo que tiene que decir en los diarios déjeme la política a mí y usted haga lo que tiene que hacer hace rato que le vengo limpiando el culo a los políticos y a los patrones yo hago cumplir la ley y punto eso es justamente lo que le estamos pidiendo Bahigorria justicia si tanto les interesa la justicia a usted y a su gobernador entonces agarren las armas y vayan a quitarle las tierras que el general Roca les regaló a los ingleses y a los cogotudos que se dividían la Patagonia Bahigorria esa fue la última película en Barriochi la primera película de Nacho Aguirre muy buen muy buen pibe buen director dice el 2020 la filmaron en el 2020 o un poquito antes no acuerdo por ahí se estrenó el 2020 se estrenó en pandemia o sea la pregunta no la filmaste en pandemia no 2019 creo claro un año antes y se estrenó en la pandemia claro lo último que hice fue mirá mirá que loco Madre Coraje sí 30 años después vuelto a ser Madre Coraje pero la de Muscari ah y en en la que hice con la Mamele sí hacía el hijo mayor donde me llevaba al reclutador sí y yo decía en un momento agarraba cuando me llevaba miraba al público le decía y así me fui a la guerra bien brechiano entonces de Muscari le pedí un favor porque yo me llevaba al hijo querés hacer un homenaje me hacía un homenaje a mí mismo me lo llevaba y así me lo llevé a la guerra fue lo loco eso de 30 años es que todo es circular viste que todo es claro uno cree que no pero termina en el punto de inicio tal vez por eso te decía que tu historia es para un hermoso guión de película o de miniserie porque porque es rica lo que contaste desde que desde tu tu barrio natal esta es la que se sabe y hay un montón de la que no se sabe no importa que es mucho más rica vos sabrás que contar pero ya lo que contaste acá es interesante y en este día el personaje de Maradona como fue como en este día justo que hubiese sido el cumpleaños de Maradona no sé yo tengo una admiración muy particular con Diego lo conociste si si por por cosas en común digamos no este no es muy loco ver a alguien que tenga la misma misma altura tuya por mí lo he decido por Maradona no porque somos iguales vos sos no eso dato la Daniel dato la que era muy amigo de él me dijo no lo único que lo puede hacer sos vos tan así que qué bueno este pero fue también una junto con teatro abierto haber hecho la vida de Diego es fantástico porque me acuerdo que un día gritaron estamos contábamos con datos y grita no te mueras nunca Diego no escuchaste lo que te dijeron entonces lo viví ahí sentiste como actor que lo habías logrado al personaje digo ah sí sí cuando te gritan así sí 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 bueno por ahí dije una boludez decime que no 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 es que hay muchas coincidencias con 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 Diego ¿no? claro entonces era no te digo que era fácil hacerlo pero sentías que había mucho que era como contar tu vida pero con otra profesión tal vez exacto claro venir desde el mismo origen porque porque Diego hablaba del rastrojero que lo llevaba o sea hay muchas cosas claro claro bueno yo unía esas cosas para poder hacerlas ¿no? y además Diego era alguien que no negaba sus orígenes nunca claro al contrario estaba orgulloso sí sí y eso a mí me 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 pone orgulloso ¿no? no lo del rastrojero porque yo tampoco siempre yo siempre digo de donde de donde vengo sin tus orígenes sí 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 no si lo estás contando acá aparte no 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 te obligamos no tengo ningún problema de decirlo este al contrario estoy orgulloso ¿volviste alguna vez a tu casa natal? a mi casa natal sí porque todavía vive ahí mi comadre con siete hijos así que soy padrino de un par de ellos que son negritos mota sí claro cada tanto ir a verlos sí 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 de todo lo que hiciste ¿qué te gustaría volver a hacer ahora? es una pregunta típica y lo que trabajó conmigo el tío zarpado el organito el tío zarpado pero viste que uno dice volvería a hacer no importa que se haga es la sensación porque como que hoy me gustaría volver a hacer algo que hice y me gustaría volver a hacer Diego sí sí el 10 entre el cielo y el infierno claro eso sí me acuerdo que fue porque Diego estaba en Cuba entonces llamó que ¿por qué el infierno? entonces con datos la tratando de de explicarle explicable la metáfora diciéndole por qué porque que el infierno era cuando no lo dejaban jugar al fútbol y claro y bueno vénganse al fin de año a pasarla conmigo viste a ver qué a ver qué pinta a ver qué hicieron a ver si le hicieron bien pero gracias Emilio por haber venido gracias por haber venido muchas gracias a ustedes qué lindo Emilio Bardi actor argentino en vivo para vos pero claro que sí y yo los invito a disfrutar de la trantela multi y las cosas más si es importante para vos el cuidado de la piel descubrí el nuevo Eximia Absolute con cuatro ácidos y alamera vas a agarrar el termo verde se me viste de verde vas a agarrar el termo rosa se me viste de rosa es rosa si llega a haber termo transparente son amo no no vengo o sí en un litero bueno señores llegó conciencia la marca que nació para ayudar que donan el 50% de los dividendos recibidos a cuatro BNG a ruta 40 techo fundación huésped y la cooperadora del hospital de niños así es y los productos para que usted colabore son los siguientes el agua el arroz la pasta el tomate la arveja los cepillos de dientes las pinturas en su formato de 4, 10 y 20 litros que están en todas las pinturerías del país y los termos rosa celeste y verde que conserva muy bien la temperatura toda esa información la puede encontrar en el instagram de conciencia arroba conciencia guión bajo ar o en el instagram de julie arroba julian guión bajo wage también pueden entrar a mi instagram arroba karin zavala arroba carolina papaleo la mujer de al rojo vivo arroba sergio esniec después me tiene que explicar arroba sandra y gelca que viene en un ratito arroba arroba alejandro romay que era dueño de este caballo arroba y seguimos lo arrobando obviamente mi padre gracias seguimos arrobando adelante cabrera por ver con el doctor el niec y acá lo tengo al doctor como le va buenas noches como están buenas noches muy bien me alegro me alegro hoy vamos a hablar a ver es un tema que a mi me encanta que los brownies de ayer no que te re que pasa pensé que había brownies no no está bien hoy vamos a hablar sobre mitos acerca de los bebés vamos a jugar con algunos mitos acerca de los bebés a ver como dijo recién nuestra compañera Karin mi instagram arroba sergiosnieg ahí pregunté cuáles son los mitos que conocen acerca de los bebés me mandaron muchos solamente podemos poner 5 que están preciosos y vamos a ir con el primero el primer mito es el que ese parece mi hijo con la cabeza que tenía se descompensado mira me parece que este bebé se llega a ver ahí mira que lagrimea no se puso a llorar es un delirio místico esto en serio a ver si llora ahí está lo escuchan llorar llora llora sí mira mira como lagrimea sí 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 el mito dice ahí está ahí se la voy a secar el mito dice que si el bebé llora déjalo llorar porque así se le desarrollan mejor los pulmones es verdad es verdad es verdad que el chico llore para que tenga una gran capacidad aeróbica bien en realidad los bebés ya nacen con los pulmones maduros salvo algunos bebés prematuros no necesitan que los hagan llorar para que se maduren los pulmones a ver qué pasa si ustedes están en casa y la pareja de ustedes viene llorando alguien le dice dejala llorar para que se le desarrollen mejor los pulmones y porque si no se malacostumbra que vos enseguida vayas y la abraces o lo abraces es una buena respuesta cuando alguien te llora al lado en realidad en realidad uno lo primero que va a hacer es ir a abrazarlo a papachar a esa persona a esa persona porque está llorando está angustiada y lo que necesita es que alguien la agarre y si yo agarro a este bebé y para de llorar en el momento que lo agarro es porque no le estoy haciendo nada malo al contrario le estoy enseñando que tiene a alguien que lo cuida y que cuando llora o está mal enseguida van a ir y agarrarlo sí, sí, sí está bien pero si vos lo dejas llorar va a dejar de llorar no, en realidad lo que va a aprender es que no le das bolilla y que por eso para de llorar así que es un mito sí, cuando lloran anda, agárralo se le va a pasar enseguida y de esa forma le vas a enseñar que estás ahí para cuidarlo le pido perdón a mi hija y ahora de 31 años que la dejé llorar unos 15 ahora me está diciendo el doctor que no había que esperar bueno y ahora lo siento lo siento vamos a ir con el segundo mito el segundo mito es el que dice este es buenísimo qué cosa si vos no le pones un par de medias a tu bebé se refría es un mito o no claro que sí hay que ponerle medias y zapatillas de chiquito no, eso es una mentira a ver, los refríos vienen por algunos virus respiratorios entran por la nariz o por la boca estos virus como aprendimos con el tema del COVID no entran por los pies no es que si están descalzos se van a resfriar porque se le enfrían los pies en realidad los piecitos y las manos son lugares donde la circulación va muy despacito imagínense los glóbulos rojos en fila de a uno por los capilares entonces no llega a levantar la temperatura tanto en la punta de los pies como en la punta de las manos en la punta de las orejas y es por eso que tienen un poquito los pies más fríos en los bebés más chiquititos inclusive se ponen un poquito moraditos en cierta en cierta parte esto es también normal no sé qué bueno no importa entonces no si hace mucho calor vos lo tenés que abrigar igual que como te abrigas vos pero te adelanté algo de la siguiente caja así que no te lo voy a decir si lo que vamos a hacer es no hace falta si no hace falta ponerle medias no es que se va a resfriar porque esté descalzo los zapatitos pero perdía uno siempre perdía uno justamente tiene que ver con eso el tercer mito tiene que ver con eso a los bebés hay que abrigarlos mucho no es verdad o no es verdad no se deshidratan los pibes bien bien Julián en realidad los bebés tienen que estar abrigados igual que uno durante el primer mes podés ponerle una prenda más que la que te pones vos si este es el tercero el tercer mito exactamente entonces no porque me están diciendo que me salteé uno no 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 es el tercero entonces el bebé tiene que estar abrigado igual que como estás vos el primer mes el primer mes una prenda más que pasa si lo sobre abrigas va a transpirar mucho al transpirar mucho va a perder temperatura y también va a perder líquido la ropa le va a quedar mojada y vos en lugar de estar abrigándolo y manteniéndole la temperatura lo que estás haciendo es justamente lo contrario enfriándolo y eso puede ser muy malo así que no lo sobre abrigues hay bebés que vienen al consultorio y uno le empieza a sacar la ropa como si fuera una cebolla parece un bebé de 10 kilos y es un bebé de 5 por toda la ropa que tiene y encima lo abrigan y lo abrazan y el bebé sigue a todo colorado así que no no hay que sobre abrigar a los bebés hay que usar el sentido común nada más como uno una prenda más que no anda hay el sentido común vamos a ir con el cuarto y a mí me encanta este porque está muy de moda ¿qué cosa? pelar a los bebés cuando nacen hay que cortarles el pelo o no hay que cortarles el pelo queda lindo el mito es que si los pelás el pelo luego le va a crecer con más fuerza a mí me pelaron mirá apenas salí mirá como estoy bien en realidad lo que crece con más fuerza son las ramas de los árboles cuando las podan no el pelo de los bebés el pelo de los bebés nacen con cabello que es una fuente de protección tanto contra el frío contra los rayos del sol si vos lo pelás vas a tener que ponerle un gorrito después para que no se queme claro para que no se queme claro en esta parte de acá atrás se le va a formar una peladita porque cuando va a estar durmiendo y moviéndose esto raspa y le va a crecer después desparejo si lo pelás si vos no lo pelás este pelo solito va a recambiar y no es un es nada más que una cuestión social no es una indicación médica y como estética a mí me gustan más los bebés que tienen pelo que los que no lo tienen ¿qué pasa con los aritos? porque en el mismo momento cuando nacen te ofrecen los aritos en realidad a ver cuando al bebé le ponen el arito y dicen no, no, no es un bebé no le duele no, no es que no le duele no te lo va a decir nada más no te va a partir algo por la cabeza porque no sabe hacerlo pero lo duele tanto como a un adulto muy bien vamos a ir con el último mito y el último mito que buena mano de tijera es el que dice silencio que hay que hacer silencio porque el bebé necesita dormir el bebé necesita silencio ¿qué opinan? ¿es así o no es así? un tanto un poco pero tampoco ¿qué dicen por ahí? no en realidad el bebé cuando está dentro del útero de la madre escucha todo está todo el tiempo escuchando los ruidos intestinales de la madre los latidos cardíacos de la madre la voz de la madre todo escucha es un ruido continuo la voz del padre o de la pareja de la madre cuando le habla la panza y la música que ponen afuera está acostumbrado a los ruidos lo que es importante es que el bebé empiece a entender cuáles son los ruidos y los sonidos naturales de la casa a la noche hay menos sonido y se intenta dormir de día si querés dormir dormí pero si hay ruido acostúmbrate al ruido que haya no es que hay que hacer total silencio es el silencio natural que hay en la casa a determinada hora así que no es que hay que cambiar las rutinas se tiene que adaptar a la rutina que hay en la casa y a los sonidos que hay en la casa muchas gracias ahora vamos a un corte tenemos a Sandra y Jelka que viene con una nota impresionante y muchas cosas más que no le vamos a contar pero que mentiroso no le digo no hay muchas cosas más pero bueno ahora no vamos a un corte señores super capa de veñera es espectacular para filtraciones para rajaduras olvídate de las goteras no pasa nunca más nada porque es la más alta tecnología y llegó acá a nuestro país así que se adhine a la pared fácilmente el nuevo Metabolim Max su exclusiva fórmula ayuda a acelerar la quema de grasas disminuir el ponele sabor a la comida en tu familia con este producto espectacular abra cadabra por acá abra cadabra por allá y que la magia de natura un chiquitito el corte y después se viene la nota de Sandra y Jelka rápido al corte entra que venga la papaleo al corte al corte en cualquier edad te pueden doler las manos no importa la edad que tengas si vos no sabés qué hacer porque te duelen las manos esto puede ser por estar en la computadora por el gaming por hacer dedo por cualquier cosa entonces vos usás Arthrostop y listo porque el problema está en los cartilugos y en las articulaciones así que me entendieron perfecto Arthrostop llegó a Sandra Jelka ¿cómo le va? no ¿cómo andas? llegó justito justito estoy feliz me parece muy bien hizo la cobertura de las elecciones de cubrí para las 7.50 un programa especial porque ganó Lula pero hoy les traje una nota hermosa a ver ¿qué trajo? les gusta aunque no sea carnaval murga de mujeres y disidencias ustedes saben que la murga al estilo uruguayo es para decir cosas bueno ellas hablan obviamente contra el machismo contra la violencia de género la moda es que no nos callamos más dicen miren a ver al barrio de Liniers a El Tanque Cultural vinimos a conocer a la murga Baila la Chola una murga de 20 mujeres que no se callan cantan contra la violencia y la discriminación acá abajo acá abajo en el sur del continente el miedo en los huesos se sienten los cuerpos vulnerados de miles de mujeres son traficados y están ausentes todos lo saben y no pasa nada los hombres consumen incomplicidad estoy con Ana Pereira y Antonella Perry de la murga Baila la Chola ¿qué es? somos una murga de estilo uruguayo de mujeres sin disidencias o sea identidades no binarias pero primero nacimos como burga de mujeres en el año 2012 hace 10 años tiene una parte de humor tiene una parte de crítica tiene una parte de reflexión y eso es un poco también a lo que queremos apuntar algo que no dijimos que viene de Uruguay es preeminentemente masculino y genial son todos varones y algunas mujeres cumpliendo roles más estereotipados o sea cantando las voces más agudas maquillando ese tipo de roles nunca las protagonistas exactamente claro dijimos qué manera tenemos de visibilizar que podemos cumplir todos los roles en realidad podemos escribir los textos y al escribir los textos vemos lo que tenemos para decir nos manejamos horizontalmente hacemos asambleas hablamos de lo que nos pasa todas tenemos una voz y voto dentro del grupo entonces eso también hizo que todas empezáramos como a aportar y decir bueno esto somos y esto somos a medida que va pasando el tiempo somos dentro de ese cambio hoy podemos decir que somos una murga feminista capaz mañana es superador ¿y a quiénes se dirigen? creo que más que nada es un llamado a la reflexión del lugar que ocupamos las mujeres las disidencias hablamos de nuestros miedos en nuestro primer espectáculo después hablamos del progresar qué significa eso para quién funcionales para quién ahora hablamos de la flexibilidad en el amor en el deseo son temáticas que creemos que nos atraviesan como sociedad como mujeres como disidencias pero que básicamente estaría bueno que se pueda reflexionar toda la comunidad sobre eso ¿qué te está haciendo? ¿una máscara? me está maquillando con un maquillaje que ya lo pensaron y lo programaron en la comisión de maquillaje este espectáculo tiene este maquillaje los anteriores tenían otro vinculado con el vestuario con la temática con lo que queremos mostrar transmitir la murga estilo uruguayo se suele tocar con estos tres instrumentos como base un bombo platillo de choque y redolante incorporamos un bombo con platillo que es un bombo de murga porteña ¿y en qué se diferencian brevemente la uruguaya de la porteña? la murga porteña tiene como muy desarrollado todo lo que es desfile y danza y percusión la murga uruguaya es como más un espectáculo de escenario más parecido a una cuestión teatral ¿tanto la porteña como la uruguaya tienen en común la protesta? sí sí hay puntos en común donde una murga trata de reflexionar un poco sobre la realidad de una clase media una clase popular y usa la ironía usa el humor usa la metáfora usa las canciones las melodías con letras cambiadas esos son recursos que tienen puntos en común de ambos géneros y también creemos que el hecho de ser un colectivo de mujeres y otras identidades habla por sí solo también parado en el escenario es como que hasta las voces claro como que ya eso ya es un mensaje que no es solo lo que decimos en las letras sino todo el conjunto de lo que producimos aborto legal gritamos ya dijimos ni una menos y abajo el patriarcado lo que decimos en el espectáculo es nuestra ideología de alguna manera es protesta es grito es alegría es alegría es humor es color y abrazo también como es contención encuentro abrazo es nuestra familia para nosotras aparte defendiendo nuestras vidas en la calle te encontramos muy bueno muy buena nota aparte pará no hay muchas de este estilo de murgas no y sobre todo de mujeres feministas yo creo que de este estilo son todas de mujeres no porque son muy masculinas las murgas estilo uruguayo mucha voz masculina acá son todas mujeres 20 cantando y 7 más que están bueno en vestuario máscara y la poesía lo que se bueno lo que se dice es fundamental lo que se denuncia lo que se grita lo que se canta es muy importante bueno muchas gracias Andy Gellica por su nota busquenlas porque van a estar en San Telmo en el Margarita Sirvu en los próximos días busquen Murga Baila La Chola googleenla y escuchenla ya nos están poniendo las placas pero es bien sábado mañana no porque yo tengo que ponerme a estudiar tengo el martes el sábado el sábado que viene a las 8 usted va a estar estoy yo también bueno y Sandra también estamos todos no se nos pierda vivo para vos el sábado que viene quede siguiendo el 9 el 9 que no se que viene ah viene